Nunca hablaste de ese Marco Antonio Regil, que fueron novios. Ay, lo amo. Desde que era una niña, la actriz y cantante Lucero siempre se ha mantenido, muy reservada en cuanto a su vida privada. Ella siempre ha tratado de mantener su vida personal alejada de la prensa. Es más, si ella quiere contar algo, lo hace con su propia voz. Pero fueron novios, ¿verdad? Bueno, fue una relación corta, pero muy bonita. Lucerito siempre se ha caracterizado por cuidar muchísimo su imagen. Y es que en el complicado mundo del espectáculo, eso es bastante difícil. Es por eso que cuando de galanes se trata, Lucero siempre ha sido extremadamente discreta. Y entonces, pues ahí medio me dijo, pero que no te dice, pero que le da vueltas y todo, ¿no? Sin embargo, el día de hoy se dio a conocer tremendo notición, que estaba por ahí escondidito durante tantas, tantas décadas. Al parecer, la actriz y cantante Lucero mantuvo un romance secreto. Con el conductor y presentador, Marco Antonio Regil. Y en eso oigo a mamá Lucero desde allá. Ya cámbiale, ¿qué te importa lo de Regil? Ambos han trabajado juntos en varias ocasiones en el pasado. Pero nunca, nunca nos pasó ni por aquí, que ambos fueron novios en algún momento de su vida. Esto mismo lo reveló el periodista Jorge Carvajal a través de su programa En Shock. Y seguí yo con mis preguntas. Ay, adorado, precioso, ya tiene que entrar otra persona. Jorge Carvajal estaba hablando de una entrevista que había tenido con Lucero hace mucho tiempo. De la nada sacó la pregunta, ¿por qué ocultaste tu romance con Marco Antonio Regil? Este cuestionamiento dejó a Lucero sin palabras. Al parecer, nadie sabía sobre esa relación. En el programa, Jorge Carvajal platica que la mamá de Lucero estaba ahí presente. Así que cuando él le preguntó sobre el romance con Marco Antonio Regil, la mamá de Lucero también se quedó boquiabierta. Al momento de seguir con la entrevista, Jorge Carvajal platicó que en ese momento, la mamá de Lucero le cuestionó a él que de dónde había sacado esa información de Marco Antonio Regil. Si al parecer, el romance había sido completamente un secreto. Hoy en día, Lucero tiene una relación con el empresario multimillonario de nombre Michelle Curie. Lucero aún se mantiene con muchísimo cuidado, tratando de mantener su imagen. Además, Lucero está extremadamente enfocada en su trabajo, el cual desde hace ya muchos años ha sido nada más que exitoso. A través de una reciente entrevista, la misma Lucero afirmó que su vida en realidad no tiene mucho que ocultar. Y es que cuando se le preguntó si se podría hacer una serie de su vida, ella afirmó que por supuesto. Ella dijo que el que nada debe, nada tiene. Con sus propias palabras, Lucero mencionó. Mi historia como artista no tiene muchos recovecos misteriosos. Creo que muchas personas conocen mi vida, sobre todo las de mi generación. Pero podría ser una buena onda para los jóvenes, para que conozcan mi trayectoria. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.